¡Hola a todas y todos! Y sí, como lo pudieron ver en el título, en este vídeo voy a hacer un versus o una batalla de estas dos paletas. Esta es la paleta de Sami, se llama Maasai, no entiendo Sami y sus nombres raros, rebuscados. Y esta otra que es la paleta 35 o de Morphe, y las estoy cambiando de lugar para que ustedes adivinen cuál es la paleta de Sami y cuál es la paleta de Morphe, díganmelo ustedes de qué lado creen que tengo cada paleta. Cuando oí esta paleta en las historias y en las publicaciones de Sami, pensé como que era literal una mini 35 o de Morphe, y como pueden ver es una paleta bastante similar, es una paleta cálida, con tonos como más llevables para el día a día, que complementan muchísimos tonos de piel, entonces la quise poner a prueba versus esta paleta, que es la paleta que yo utilizo para trabajar, esa está todo el tiempo en mi kit profesional y por eso ya hasta la tapa voló. La paleta de Sami tuvo un valor de $17,500 pesos, como siempre en Encantos de Belleza, la había buscado por un montón de tiendas y allá fue la única en la que la encontré. Y la paleta de Morphe vale unos $25 dólares aproximadamente, y la pueden encontrar en algunas tiendas de Instagram. Esta paleta me la trajo una amiga que estaba viajando en Estados Unidos, fue a Los Ángeles a la tienda y me la trajo, entonces no sabría decirles cómo es el proceso por internet. Sé que vale aproximadamente $150,000 pesos, ciento y pico en las tiendas de acá. Como pueden ver son paletas bastante similares, estuve por aquí comparando colores, entonces sin más preámbulo comencemos con el video. El primer paso, como siempre, es preparar los párpados. Yo utilizo el corrector de Colourpop Deep Beige, que es un tono como medio salmoncito. Me va a ayudar a cancelar un poquito las tonalidades moradas o ojerosas que puedan haber en la piel. Este paso lo pueden realizar con los dedos o también lo pueden hacer con una esponjita. Esta puede ser una esponja desechable o una esponja normal tipo Beauty Blender. De este lado voy a utilizar la paleta de sombras de Sammy y de este lado voy a utilizar la paleta de sombras de Morphe. Lo primero que voy a hacer es sellar este corrector. De este lado, pues yo creo que este color sería un poquito injusto con esta paleta, porque esta paleta no tiene una sombra como vainilla amarillita, entonces voy a utilizar simplemente el más blanco, que es el color más clarito. Lo voy a tomar con una brocha bastante amplia. Y con esta herramienta que es como una esponjita, voy a quitarle a la brocha cualquier exceso que pueda tener de la otra sombra. Y ahora vamos con la de Sammy, este color que es el más clarito. Es bastante formosita, pero pues no es seca y se dejó aplicar súper fácil. Ahora voy a seguir con una brocha un poquito más pequeña que la anterior. Aquí empezamos con el dilema de los colores, porque bueno, el siguiente color creo que para mi tono de piel no lo utilizaría en lo absoluto, es muy clarito, entonces me voy a ir con este color para hacer el tono de transición. Y creo que uno similar podría ser este, que me gusta muchísimo, de la paleta de Morphe. De nuevo le quito el exceso a la brocha y vamos a probar suerte con la... Son bastante polvositas, la verdad. Como pueden ver, vuela un montón de polvo cuando las usas. Y bueno, tal como me lo esperaba, igual que la sombra de Morphe, esta no se ve tanto en mi párpado. Y es un poquito más rojiza. Que bueno, este lado como pueden ver sí se nota un poquito más. Un pocote más. Aunque bueno, debí empezar por esta parte. Mostrarles que la sombra naranjadita de Sammy es un poquito más oscura y rojiza que la sombra de Morphe. Solamente que mirándolos como de primerazo, es el color que me parece que es como más similar. Continuamos. Entonces, del lado de Morphe voy a utilizar un poquito de esta sombra. La que es bastante oscura, es más rojiza, entonces la voy a mezclar para emparejarme con este lado. Y ahora que la transición está completa, voy a utilizar un color más oscuro. En el caso de la paleta de Sammy, es este color como rojizo. Y en el caso de la paleta de Morphe, no hay un café como más o menos oscuro que sea de la misma tonalidad. Y entonces, igual que con el tono anterior, me tocó mezclarlo porque este rojo, como lo pueden ver acá, es muy oscuro comparado con ese. Normalmente, siempre utilizo como estos colores para la transición y luego empiezo a oscurecer con esta tonalidad, entonces por eso como que se parece a la de Sammy. Esto lo voy a hacer con una brocha un poquito más densa, más pequeñita. Y la aplico siempre desde la esquinita a toquecitos y me vengo por toda la cuenca. Voy a limpiar. Y ahora vamos con la paleta de Sammy. Bueno, lastimosamente para mi tono de piel, este color no hace absolutamente nada. Y pasa en los dos lados. En este lado y en este lado no es que haya hecho mayor diferencia. Como pueden ver, el color más oscuro sería este. Y pues como que para mi color de piel necesito un poquito más de profundidad. Entonces voy a intentar a ver qué pasa. Puede que este color sea más pigmentado de lo que se ve. Uno nunca sabe. Lo aplico en esta misma zona a toquecitos. Y es un café supremamente grisáceo. Bueno, quiero probar esta que se ve como más clarita. No, definitivamente este color no me serviría. Digamos con el color que está debajo. Pues yo creo que este es como uno similar. Lo único es que su tono nada que ver. Y hay un problema con las sombras de Morphe. Y me pasa pues que yo siento que los cafés no me funcionan. O los colores oscuros no se dejan construir uno encima de otro. Y bueno, así vamos. Ahora la parte difícil es el color del párpado móvil. Vamos a ver si de pronto este oro rosa está súper lindo. Vamos a ver esta tonalidad. ¡Guau! ¡Qué! Es espectacular. Y miremos si en la paleta de Morphe. Pues creo que este oro rosa se puede parecer a este. Aunque este se ve un poco más claro. Sí, es mucho más claro. Yo creería que quizás este se pueda parecer a este. Y no se parece. ¡Uy, sí! ¿Vieron? Esta era la parte más difícil. Y este ya es muy oscuro y tiene brillitos. Mientras el de Sammy... ¡No! Sí, es súper oscuro. Es casi negro. ¡Ah! Miremos este que la verdad nunca lo he tocado. ¡Ah! Muy oscuro. Ah, bueno. Sí, creo que nos vamos a estrenar este color. Voy a aplicar la sombra de Morphe. De este lado. Con una brocha plana. Y esta sombra la humedecí con un poquito de agua de rosas. Y ahora voy a cambiar la brocha porque cuando se humedece es un poquito más difícil quitarle el producto. Y vamos a ver cómo le va a esta sombra de Sammy. Voy a cargar súper bien la brocha. Esto lo hago con cualquier sombra. No solamente porque sea una sombra colombiana. Siempre trato de utilizar como buena cantidad. La voy a humedecer. Y hora de la verdad. Este lado quedó más oscuro. Mucho más oscuro. Vamos a mezclar. Voy a mezclar un poquito del color de Morphe que ya había utilizado. Vamos a hacer una mezcla de los tres. Ya que tenemos una paleta bien grande. Saquémosle provecho. Bueno, lo curioso de las sombras de Morphe es que a medida que se va trabajando. Pierde todo el brillito. Mientras estas sombras son un poquito más escarchadas. Sin llegar a ser escarcha. Tienen un pigmento más brillante. Mientras esta es como una base mate. Con una sobrecapa de un poquitico de brillo. Ahora con el rostro listo voy a terminarme de maquillar los ojos. Voy a utilizar este lápiz de Essence que es uno de mis favoritos. Lo tengo en mi kit. Lo vivo comprando porque es triple B. Es súper bueno. Muy pigmentado. Y vale como 7 mil pesos. Y también lo voy a aplicar en la línea de agua inferior. Y esto lo difumino con una brocha planita. Esta es una brocha de SP Pro. Y este color lo voy a difuminar con este color. Que fue el que utilizamos para dar profundidad. Y del lado de Morphe lo voy a hacer con el color rojizo. Y esto acá en la esquinita lo conecto con el maquillaje de la parte superior. Y ya para terminar voy a utilizar esta belleza que tengo súper acabada. Es un delineador de Sammy. Y encima voy a utilizar este labial líquido de los nuevos... Se llama Mate Lip... Mate Liquid Lip Cream. Labial líquido mate. Después de la forma de más. Es demasiado charro esa combinación de idiomas. Pero bueno. Y bueno. En conclusión la paleta de Sammy. Me parece una paleta súper completa. La verdad nada que enviarle a 35 colores de Morphe. La calidad la sobrepasa. Me parece que tiene muy buena pigmentación. El precio está excelente. Lo único que me faltaría aquí es un color café mucho más oscuro. Porque como pueden ver con esta paleta no podría lograr un maquillaje como más de noche. Bueno. Igual creo que está pensado como para hacer una maquillaje... Una maquillaje. Una paleta de maquillaje como de diario o de día. Pues como para ocasiones de día. Pero igual sería súper chévere poder tener como toda la gama súper completa. Con un color café bien oscuro. Mucho la cerré. Esto es horrible para abrirlo. Yo hice una historia de chiste diciendo. Arroba Sammy si me quieren dar la clave para poder abrir estas paletas. Pero no es chiste. Es demasiado dura. Y bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Que les haya sido de mucha ayuda. Si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para que puedan ver muchísimo más contenido. Hasta pronto. Chau.